Padre, vuelvo a casa sin fuerzas, herido y sin confianza, con miedo de regresar Olvido, que no esperas nada a cambio, que solo anhelas ver, volviendo a tu hogar Tu gracia no se acaba, tu amor siempre vencerá Todo lo haces, puedo, lo veo en el horizonte, mi temor se desvanece Puedo regresar, puedo regresar De lejos miras cuando regreso Sales corriendo al encuentro, para abrazarme otra vez Y me dices que has estado esperando Con el corazón abierto, no me rechazarás Tu gracia no se acaba, tu amor siempre vencerá Todo lo haces, tu amor Todo lo haces, tu amor Cuando el horizonte, mi temor se desvanece Puedo regresar, puedo regresar Tu gracia no se acaba, tu amor Tu gracia no se acaba, tu amor siempre vencerá Todo lo haces, tu amor Y me vuelvo en el corazón Y me vuelvo en el corazón Mi temor se desvanece Puedo regresar, puedo regresar Tu gracia no se acaba, tu amor Tu gracia no se acaba, tu amor Tu gracia no se acaba, tu amor Tu gracia no se haarte, tu amor Tu gracia no se acaba, tu amor Que no se acaba, tu amor Y me vuelvo en el corazón Te vuelvo en el corazón En tu corazón, tu amor se desvanece Puedo regresar, plodo regresar Puedo regresar, plodo regresar No creo, no creo, no posibleسado ¡Gracias! ¡Gracias!